Felicidades a todos los amantes del tiempo y el clima. Hoy, 23 de marzo, es el Día Mundial de la Meteorología y es una fecha que desde 1950 se utiliza a partir de la Organización Meteorológica Mundial para rememorar todo lo que pasa en esa capa de gas llamada atmósfera. Julián Báez Benítez es director regional de la Organización Meteorológica Mundial y pudo hablar con Abel Hernández sobre los retos y proyectos de este grupo en un futuro cercano. Yo creo que la Organización Meteorológica Mundial realmente ha logrado muchísimo en términos de articulación, de coordinación de todos los esfuerzos a nivel global relacionados con la estandarización de las observaciones meteorológicas, el intercambio de estos datos y sobre todo la posibilidad hoy de tener alertas cada vez más oportunas, eficientes a nivel regional, global y por supuesto a nivel local también. Entonces, ¿cómo ven y qué cree usted sobre la vulnerabilidad de la gente ante los fenómenos meteorológicos citados que están encreciendo, como Kienker dice, tanto en América Latina como aquí, las comunidades latinas dentro de los Estados Unidos? Es claro que ha habido un incremento significativo de los eventos hidrometeorológicos extremos sobre todo y para que tengamos mayor eficiencia en la provisión de estos servicios es necesario mejorar sustancialmente la coordinación interinstitucional. habrá oído escuchar del lanzamiento de la iniciativa Sistema de Alerta para Todos, una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas que ha encargado a la Organización Meteorológica Mundial y a la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres poner en práctica o implementar esta iniciativa y que en los próximos cinco años cada ciudadano, cada habitante de este planeta tenga acceso a un sistema de alerta temprana que le permita estar protegido, sobre todo contra los eventos hidrometeorológicos extremos. Entonces, ¿hasta qué puntos los eventos climatológicos severos pues está conllevando a que inmigren más personas de sus países, o sea, de sus raíces, hacia otros lugares? ¿Y qué está haciendo la OMM al respecto? Definitivamente hay regiones en el mundo donde cada vez están siendo más afectados por eventos climáticos que están generando problemas en alimentación, problemas en disponibilidad de agua, sobre todo. La OMM, como agencia especializada de Naciones Unidas, solo tiene la competencia de poder coordinar y articular a los distintos países miembros para tener la mejor información y servicios posibles en esta materia, tanto en los países en desarrollo como aquellos menos desarrollados y especialmente aquellos estados insulares que son los que más fuertemente están sintiendo los impactos de estos cambios en el clima que estamos observando en la actualidad. Señor Julián Báez Benítez, ¿algo que quiera agregar al respecto? Quisiera sobre todo alentar a los países en desarrollo a seguir y no desalentar la inversión en infraestructura para las observaciones meteorológicas en estos países. La información meteorológica y climática puede no solo proteger la vida de sus poblaciones, sino también ayudar a través de los servicios meteorológicos y climáticos a tener elementos que puedan contribuir con la economía de sus países. Muchísimas gracias a Julián Báez Benítez, director regional de la OMM desde Asunción, Paraguay. Gracias por estar en The Weather Channel en español. Muchas gracias a ustedes.